Indígenas de las comunidades Shipiba y Ezeeja en la Amazonía peruana iniciaron un aislamiento voluntario luego de que una pareja de nativos presentara síntomas de coronavirus esta semana. Los miembros de las comunidades ubicadas en el este del país, muy cerca de la frontera con Brasil, dijeron sentirse en alto riesgo de contagio y denunciaron la falta de presencia del Estado y de autoridades sanitarias. Por esa razón, los líderes de esas comunidades han celebrado varias reuniones para implementar medidas que contengan la propagación del virus, que en el Perú afecta a 14.420 personas y ha causado la muerte a otras 348. Los indígenas esperan que a los más de 300 miembros de sus comunidades se les realicen las pruebas para detectar el virus. A falta de cubrebocas, han creado improvisadas mascarillas con hojas de bijao, las mismas que se utilizan para envolver diferentes alimentos.